FRAGA EN ÉXITOS Con Carlos Fraga Circuito ÉXITOS FRAGA EN ÉXITOS Quiero recordarles Que Jonathan Aguila Ah, perdón, quiero recordarle que tenemos un temazo Ah, no, el tema de hoy es Pero con bombos platillos Que suenen, que prendan las luces Porque el tema se llama Mi ex Mi ex me pide volver Y yo estoy entre el miedo y las ganas Mi ex me pide volver Y yo estoy entre el miedo y las ganas Esa situación seguramente Casi todos hemos pasado por ahí O como ex, o como O como ex, porque también la otra persona es ex Es decir, hemos estado por ahí Y estamos entre el miedo a que me repita A que me vuelva a hacer lo que me hizo O las ganas Y las ganas y las ganas de volver Porque es que bueno volver Así que todo esto es importante verlo Ponerlo a la luz Para ver qué descubrimos allí Jonathan Aguilar está en el control técnico Jessica Ferrer, Verónica Pérez, Michelle Cabrera Paola Mociotti, Gabriel Planas y Daniela Pérez Están en la producción Edición y montaje de Mael Medina En la gerencia de Yohara Paredes Todo el contenido de esta radio Usted lo puede encontrar en mundour.com Y en las cuentas de Twitter, Instagram y Threads Arroba Mundo UR Web Recuerdo Spotify y Apple Music con el usuario Unión.radio Y mis redes sociales ahora Carlos Arroba Fraga Carlos Perdón Arroba Fraga Carlos en Instagram, Twitter y Threads Luego tengo por otro lado Un canal de YouTube lleno de contenido para ti Que es Carlos Fraga Oficial Totalmente repleto de más de 200 videos De todos los formatos en todos los tiempos Para que tú los puedas escuchar, para que puedas disfrutar de ellos Con solo suscribirte, simplemente dar el botón rojo Eso es todo lo que podemos pedirte Porque eso hace que crezca la comunidad Y al crecer la comunidad nos exigimos Un reto mayor de contenido Por lo tanto, es crecer, crecer, es ganar, ganar Por lo tanto, ya sabes Carlos Fraga Oficial en YouTube Tengo otro Carlos Fraga Oficial En TikTok Y tengo un Spotify con el usuario Carlos Fraga Bueno, la mesa está servida Los platos están puestos Los cubiertos preparados Porque arrancamos el tema de hoy Mi ex me pide volver Y yo estoy entre el miedo y las ganas Muy bien Miren Cuando una pareja Una relación de dos Que ha pasado por situaciones Por ejemplo Es distinto Cuando yo me separo de alguien Porque creo que ya esto no funciona No ha habido nada mal No ha habido irrespeto No ha habido situaciones de mayor dramatismo Pero sin embargo Creo que esto ya no funciona Es una situación Que No amerita Esto que estamos hablando Sin embargo También puede darse Oye Nos pasó eso hace cinco años Y ahora como que nos volvimos a ver Como que se volvieron a encender Lo que quedaba Las llamas que quedaban Las brasas que quedaban Y estamos Pensando en la posibilidad de volver Eso está bien Ahí es importante Revisar Ir poco Siempre ir poco a poco Aquí el peligro Es tirarnos de bruces al vacío Aquí el peligro es Ay yo no es verdad Yo tengo un vacío Yo tengo una soledad Yo te quiero Y te nos tiramos al vacío Y ahí lo que vamos es estrellarnos No, no, no Vamos poco a poco Voy ahora Además con mucho Con mucho Digamos así Observación Con mucho Vivencia Conmigo Para ver Qué es lo que está pasando Y vamos Ahora Caso totalmente distinto Es cuando tú me traicionaste La relación terminó Porque tú me traicionaste Es importante Saber primero que todo Que cualquiera puede traicionar Lamentándolo mucho Tengo que decírselo Hay unas personas Más conscientes que otras Pero la posibilidad De que alguien Se enrede Una pasión Totalmente súbita Turbulenta Que lo haga perder El norte Y que genere Una cosa Eso Todos estamos Susceptibles A eso Quizás Algunas personas Hayan trabajado En sí mismo Lo suficiente Para decir Espérate Paro aquí Paro aquí No cometo La traición Y antes de eso Hablo con todos Y pongo todo claro Bueno Pero eso es una cosa Muy excepcional Porque precisamente La pasión Tiene como característica Como lo hemos hablado En otros programas La locura Tiene como característica La ceguera Tiene como característica La velocidad Por lo tanto No es fácil Parar una pasión Y decir Espérate Timo metido Que ya yo vengo Y yo voy Aviso a todo el mundo A alguna rueda de prensa A generar una cosa Eso no es fácil Eso no es sencillo Por lo tanto Es bueno decir Que todos somos Susceptibles Unos más que otros A la posibilidad De enredarse Una pasión súbita Que te lleve Por delante Una cantidad de valores Todos Bien Hago ese paréntesis Para entonces decir ¿Qué es importante aquí? Si a mí me traicionaron Tú me traicionaste Te enamoraste Tuviste una cosa Además Para poder hablar conmigo Tardaste cuatro meses Evidentemente No es fácil Hablar con la persona Perjudicada No es lo más fácil Pero bueno Tú tardaste cuatro meses Lo sabía todo el mundo Me hiciste pasar Por un ridículo enorme Cambiaste conmigo No querías tener nada conmigo Todo eso Todo ese panorama Es Claro Ahora El problema está En que esta persona A quien a mí me gusta Quien me gustó siempre Pero con quien no quise seguir Por un problema De respeto a mí mismo O a mí misma Ahora me pide regresar De repente es el padre De mis hijos O de repente es la madre De mis hijos Y a mí me ilusiona Volver a una familia Han pasado cuatro años Le doy la oportunidad Aquí viene la pregunta Aquí viene la pregunta Y aquí viene la respuesta No lo sé Pero A mí el tiempo No me dice nada En términos traición A mí el tiempo No me dice nada En el otro caso En el otro caso que puse Perfecto El tiempo juega un papel importante Aquí a mí En el término traición No ¿Saben por qué? Porque la traición Casi siempre Sobre todo la que es descarada Sobre todo la que es Absolutamente Voluntaria Sobre todo aquella que es Que tiene como un Un rasgo de 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 dramatismo feo Es producto siempre No de un ser malo No Pero de un ser Profundamente inconsciente Que no sé si es peor Que no sé si es peor Por lo tanto La primera pregunta Si yo me fui De la vida De esta persona Porque me traiciono Y me hizo pasar además Momentos Sumamente duros En los cuales me dio la espalda La pregunta es Este hacer Este ser Habrá Cambiado Al punto Óyame bien Este ser Habrá cambiado Al punto De yo Poder confiar En él O en ella De nuevo Esa es una pregunta ¿Y qué pasa? Que esta pregunta No te la responde El tiempo El que tú me digas Bueno Carlos Pero es que eso pasó Hace cuatro años Cinco años Siete años A mí no me dice nada ¿Por qué? Porque estamos hablando De un Realmente de una Reconstrucción Estamos hablando De una Transformación Un ser Que al cambiar De conciencia Cambia de formas En su vida Asume de otra manera El respeto Asume de otra manera El otro ser humano Asume de otra manera Una relación De pareja Asume de otra manera De la vida De esa manera A mí me podría Volver a interesar A un ser Que viene transformado Porque acuérdense Que logra un grupo De apoyo Que es la que logra Un trabajo Terapéutico Pero no ha habido Transformación Ese ser vuelve Por lo tanto El hecho de que vino De rodillas Que tocamos mariachis Que generamos El show No tiene nada Que ver Óiganme bien Nada que ver Con estar preparados Para volver a una relación Porque de lo contrario Estás condenado O condenada A repetirla Quizás con Otros matices Que lo va a dar El tiempo Pero vas A repetirlo Porque ese ser No se transformó Porque un factor Un factor No generó Transformación Y lo más importante Aquí es la transformación Y ya vamos a hablar De ella Luego de esta pausa Ya venimos Muy bien amigos Fraga en éxitos Gracias por estar allí Qué placer Recibirlos de nuevo En este segundo bloque Cuando estamos hablando De mi ex Me pide volver Y estoy entre el miedo Y las ganas Vamos a ver Estamos hablando De la transformación Si no hay transformación No hay nada Puede haber Ey Puede haber Arrodillamiento Puede haber Lloriqueo Puede haber Mariachi Puede haber Yo te amo Como a nadie Yo puede haber Cartas de amor Puede haber Todo lo que tú quieras Si no hay transformación Eso es parte de un De un acting Una Perdón Un acting Que no lo hace el ser Desde la mentira Pero lo hace Desde una verdad Que no es profunda Entonces Ey Un ser arrepentido No es un ser confiable Tú agradeces El arrepentimiento Pero no es confiable Un ser Transformado Viene Y parte De algo en mí Que también Se transformó Y aquí voy A lo duro Saben que a mí me encanta Ese lado duro Y voy a lo duro Como tú sabes Que ese ser Que te está pidiendo Volver Está transformado Ha generado En él o en ella Una verdadera Transformación Cuando algo en ti Se transformó también Cuando tú has hecho El trabajo de transformación Porque Cuando uno ha hecho El trabajo de transformación Y está ante alguien Que no lo ha hecho Las costuras se ven Hay algo en ti Que sí Me parece lindo Me parece muy loable Me parece bello Y plausible Que tú tengas el valor De venirme a pedir Otra vez Volver a tu vida Pero es que yo siento Que la base fundamental No está Yo siento Que lo que verdaderamente Podría salvar esta relación No está Yo siento Que tu conciencia En cuanto a los sentimientos En cuanto Al operar En una relación En torno al En torno al respeto No está Y si no está Poco puedo hacer al respecto Esto es durísimo Porque claro Si tú vienes Si tú vienes Embalado En una En una Tú vienes Embalado En un entusiasmo Para volver Con el muérgano Con la muérgana Vine yo Y de repente Te eché un parado Y te Espiché los globos Pero te los tengo que espichar Ese es mi trabajo Ese es mi trabajo Cuando los globos Son de mentira Cuando los globos Son esos globos Yo te los tengo que espichar Ese es mi trabajo Y así lo haría Cualquier terapeuta Unos con un estilo Menos directo que yo Pero es que yo estoy En un medio de comunicación Yo no puedo tener aquí Un programa de cuatro horas Para explicarte a ti Que ese muérgano O esa muérgana Te quiere Es decir Va a volver a repetir Lo que hizo No tengo el tiempo Entonces yo te tengo Que hablar a ti Con toda la franqueza Del mundo Si no hay transformación No importa nada No importa nada Porque va a volver A repetirse las cosas Porque son modus operandi Que tienen que ver Con lo mismo Cuando hay inconsciencia Hay inconsciencia Y punto Cuando hay inconsciencia Para mí es muy fácil Que se me atravesó alguien Que me encantara Y me envolvió En una pasión Y a mí se me olvidó A mí se me olvidó A mí se me olvidó Mi familia A mí se me olvidó Todo Ahí es donde está el problema Entonces Que todos tengamos La misma Posibilidad De caer en eso Sí Pero ojalá Haya En cada uno De nosotros Ese freno Por lo menos Momentáneo Instantáneo Que se da Y se pregunta Uno Espérate un momentico Que me estoy llevando Por delante Perdón Si nunca me he llevado Nada por delante Es posible que eso Sea muy difícil Pero cuando ya yo me llevé Algo por delante Cuando recibí Todos los golpes Y la dureza De haberme llevado Algo por delante Oye Lo menos que puedo hacer Es pararme Y decir Espérate Yo quiero repetir Otra vez lo mismo Si no hay eso No hay nada Y no vayas a salir A preguntarle al muérgano A la muérgano Te va a decir Sí Pero claro Si yo me transformé Y eso no es Hay que estar muy claro No Qué es lo que yo necesito No Esa no es la pregunta Si no realmente Qué es lo que me aporta Aquí hay que ser Más pragmático Y para eso Tengo que saber Que te amo Más no te necesito Miren A mí hace Cinco años Más o menos Me llegó una señora Y me dijo Mire En consulta Mire Yo estoy muy decepcionada De mi marido Porque me enteré Que mi marido Está en negocios sucios Está en negocios Que no son limpios Y yo me decepcioné Mucho de él Y de verdad Hasta el día de hoy Yo me quiero divorciar Y quiero que usted me ayude Pero eso sí Bajo ninguna circunstancia Voy a bajar mi estatus Porque me ha costado mucho Llegar hasta aquí Y yo le digo Espérate un minuto Explícame una cosa señora No le entiendo ¿Qué? ¿Qué llama usted El estatus? ¿Qué es lo que usted Llama el estatus suyo? Porque yo no lo entiendo No me termina De cuadrar el término No, no Carlos Yo tengo Tenemos una Yo vengo de muy debajo Él también Hoy en día Tenemos una bella casa Con servidumbre Con esto Viajamos Papá Me nombró Toda la La cartera que traía La ropa que cargaba Y le digo Bueno Yo quiero decirle Que todo eso Que usted me acaba de nombrar No es su estatus Eso no es su estatus Son sus pertenencias ¿Sabe cuál es su estatus? Que usted está casada Con un criminal Y como usted es cómplice De esa criminalidad Ese es su estatus Cómplice Y esposa De un criminal Entonces No se cambie De estatus No anda Que el estatus Es la cartera Marca tal Que usted carga No Ni la camioneta Marca tal Eso no es el estatus Esas son sus pertenencias Esas pertenencias Se las agarra Un incendio Y se las lleva Todas Pero el estatus Suyo Después del incendio Es que usted está Casada con un criminal Eso es lo que usted Tiene que ver Y hasta que usted No venga Con una conciencia Claro Yo no la puedo atender Porque yo no tengo Tiempo que perder Porque usted Es una persona Que tiene 37 años Es decir Con 37 años Usted no se ha dado cuenta De lo que se trae Ah Que usted De verdad Quiera salir de eso Pero le da dolor Perder todo lo que usted Tiene hoy en día Que nunca lo tuvo Me parece bien Eso lo vamos a trabajar Pero no me venga a decir Que usted se quiere quedar Con su estatus Porque su estatus Es estar casada Con un criminal ¿Cómo hago yo Para ayudarla A separarse? ¿De qué se trata esto? ¿Entienden? ¿Entienden como nosotros Nos enredamos En una madeja de cosas De la cual no podemos salir? Porque estamos enredados Hasta el Eso se llama luz y sombra Aquí es donde el terapeuta Te va a poner la luz Donde la tienes que ver Entonces el problema No es Ay que bueno Apareció mi ex Claro Cuando aparece la persona El ex O la ex De uno Hay una cosa De uno Que uno Como que agarra Un fresquito Y dice Ay que bueno Apareció Yo tenía razón Como nos encanta Tener razón Y no tener paz Entonces hay una cosa Que se enciende ¿Está bien? Válido La segunda cosa Allí es Estoy entre el miedo Y las ganas Ey El miedo Desde el comienzo De que el hombre Es hombre El miedo Viene a preservarte ¿Verdad? Es un preservador Ese preservador Que es el hombre Que es el miedo Tú tienes que respetarlo Y mientras haya ese miedo Es porque hay una voz Dentro de ti Que te dice Cuidado 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 Y en ese cuidado Es que tú debes Poner tu sillita ¿Verdad? A observarte Y a observar A la otra persona Para ver Si quieres volver O no volver Y no dejarte llevar Por también lo rico Porque me voy a negar Que eso es rico Eso es riquísimo Que te estén diciendo Ese volverá En el enamoramiento Te están conquistando Y te traen otra vez Regalitos Y te llaman Veinte veces Y te ponen Un mensajito Y como amaneciste Y vuelve el sexo Aguindase de las lámparas Todo eso Me parece Extraordinario Pero sabemos Que ahí no está La futura sustancia Bueno Carlos Pero y la familia Que familia Mi amor Que familia De que familia Me estás hablando Una familia No es un muchachero Y tú Una familia Una familia Es una cosa Bien Organizada Y bien Instituida No es ese desastre Que tú has tenido De que familia Tú me estás hablando Ay Carlos Porque perdí Mi familia Dice la gente Que familia Revisa la familia Mi amor Tú Cinco años antes Que ese huerga No te dejara Tú no tenías familia Tú tenías Una madre Y tres muchachos Y tú Secándote las lágrimas Para que no te vieran llorar Y jugando A que todo estaba bien Para que nadie Te viera a juzgar Eso es familia Eso es un manicomio Eso es un manicomio Yo te respeto Tus ganas De tener familia Pero primero Tienes que entender Que es la familia Que quieres Porque para ir A la comiquita Que tú tenías Yo mejor Me quedo solo Vamos a la pausa Ya venimos Muy bien amigos Continuamos Fraga en éxito Soy con un temazo Esto está Que revienta De preguntas Mi ex Me pide volver Y estoy Entre el miedo Y las ganas Vamos a ver ¿Cómo se reconstruye La confianza De a poquito De a poquito Y nunca va a ser La confianza De antes Si tú Reconstruyes La confianza Volviendo a ser La confianza De antes Eso es un fracaso Porque ahora Vamos con una confianza De adultos Vamos con una confianza De gente herida Te la voy a poner Facilito Si tú Un día Dios te guarde Dios te guarde Te quemas Te acercas al fuego No te diste cuenta Eras un niño Y te quemaste Y eso te duró Y dolió Y todo aquello Tú vuelves Claro Tú vas a volver A estar cerca Del fuego Porque eso ya pasó Hace 15 años 20 años 30 años La pregunta es Tú te expones Igual al fuego Que cuando tenías La edad En que te quemaste No Volviste Y tomaste Una confianza Pero distinta Eso es lo ideal Eso es lo ideal Así que Vamos a ponernos en cito Así se hace una confianza De a poquito De a poquito Te entrego De a poquito Me devuelves De a poquito Vuelvo Y ahí vamos viendo Y vamos viendo Cómo nos sentimos Y recuerda Nunca es la misma confianza Es una confianza distinta Vamos a la pregunta ¿Qué porcentaje Según tu experiencia Que las segundas oportunidades En pareja Son positivas? Mira Te podría decir Que un 50 y un 50 Pero Pero Te voy a decir algo Yo he visto En segundas Y en terceras oportunidades Reconstrucciones Pocas Pero reconstrucciones De parejas Que uno dice Uno Como observador Dice Gracias a Dios Esta gente Pasó por este camino Porque esa pareja Que tienen Es tan bonita Bonita no Estéticamente bonita Es tan De verdad Es tan Sólida Es tan Construida Que qué guau Qué bonito Que pasaron Por todo lo que pasaron Eso es lo que te puedo Decir al respecto Pero ya hace falta Los dos Por eso tiene que haber Una conciencia De los dos Y cuando El esposo Es infiel Y pretenden Estar Como si nada Sin querer divorcio Y seguir El descaro Bueno Siempre que sea Una cosa Consensuada No hay Rollo Si yo Tengo una pareja Que me es infiel Y me monta Cachos Con todo el mundo Y yo Monto cachos Es decir Yo hago Lo que me da la gana Me hago El tonto Es más No me importa Es que a mí no me importa Que mi pareja esté Con otra persona En la cama No ha pasado nada ¿Dónde está ahí El problema? Recuerden que el problema De la infidelidad Es un problema De irrespeto Al otro Siempre que esto Esté respetuado Y consensuado Lo hemos hablado Haz con tu cuerpo Lo que te dé la gana Pero yo te exijo Aquí tal y tal cosa ¿Qué me exiges tú a mí? Igual Ah bueno Perfecto No hay ningún problema Así tú te alarmes Te ales de los cabellos Y te dé como una Urticaria Ey Para ellos Eso es perfecto Hay que respetarlo La persona nunca cambia A ver Esto está bueno La persona nunca cambia Siempre va a estar guardada La personalidad Que es Te puede mostrar No No, no, no Yo sí creo que Bueno Pero ve acá Si yo sigo Lo que me estás diciendo No tiene sentido Lo que yo estoy haciendo ¿No te parece? Yo trabajo Para que las personas cambien Yo he dedicado Mi vida Treinta y pico De años de mi vida A trabajar Por el cambio De las personas Por lo tanto Yo creo firmemente En el cambio De las personas Lo que no creo Es que es un cambio Mágico Ni que creo Que es un cambio Positivo No, no Es un cambio Es una transformación ¿Usted sabe lo que puede padecer Una oruga Que se transforma En mariposa? Oh Lea sobre eso Para que vea Ok Vamos a seguir Cuando hay transformación Casi nunca Se quiere volver Mira Si es verdad En muchas oportunidades No se quiere volver En otras oportunidades Uno dice Sí Tranquilo ¿Por qué no? Vamos a experimentar ¿Qué se me quita? No me quita nada Pero sin Pompas de jabón No, no Vamos, vamos Vamos a darle Vamos a ver Qué pasa aquí No la odio Pero no la quiero En mi vida Eso será parte De mi transformación Muy bien Muy bien Está muy chévere eso Después de estar Separados La mamá de mis hijos Me pidió tener Una relación Más allá De la de padres Y tú dijiste Que no Está bien Válido Muy válido ¿Y cómo se hace Si solo Hace esa transformación Por un tiempo Y luego No Es que ahí está La diferencia Amigos Un cambio Es una cosa La transformación Es una Es totalmente Una estructura Que de alguna manera Aparece Totalmente Cambiada Y reestructurada Transformación Cambia las formas Porque hay algo Del contenido Que se está movilizando Por eso Es la diferencia Entre un cambio Porque todo Todos los Repito Todos los adictos Cuando Después de las crisis Inmediatamente Dicen que nunca Más van a beber Que se arrepienten De lo que hicieron Y eso es verdad Eso es verdad En ellos Pero hay algo Más fuerte Que de eso Que Hay algo más fuerte En ellos Que eso Que es La adicción Por ejemplo Te estoy hablando De un ejemplo Van a volver Van a volver Y eso Lo puedes Jurar Igual A veces Es adicción Al sexo A veces Es adicción A la pasión Adicción A la rochela Yo tenía un amigo Que me decía Ya un amigo Ya mucho mayor Que yo Y me decía Carlos Es que yo no puedo Vivir sin una rochela Yo le digo A qué te refieres Con una rochela A una cosita Una cosa Un mensaje Una cosa Alguien que me esté pendiente Alguien que me esté buscando Alguien No puedo vivir sin eso Bueno Eso es un ser Que en ese momento Tendría 70 y pico de años En un En un En todo un sistema emocional Por decirlo así De un muchacho De De 17 Bueno Qué difícil poder convivir Con alguien así Pero eso Esa es la decisión De ese ser ¿Quién es uno Para 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 venir a coartar Estas situaciones Lo cierto es Que Yo veo válido La posibilidad De volver con alguien Pero No la veo No la veo Espontánea Es decir Yo la veo válida Pero no veo Que es algo automático No es que mi ex Me llamó Y que Ay me llamó mi ex Y va a volver Espérate Hay que mucho que hablar Hay que tomarse mucho cafecito Hay que Observar mucho Hay que Registrar mucho internamente Para ver si ese ser viene Realmente Con una estructura Transformada O viene De un acto de nostalgia Y como le hemos dicho En varios programas Nostalgia no es amor El hecho de que yo te extraño No implica que yo te ame ¿No? Eso es verdad Yo te puedo extrañar ahorita Porque Oye Vi una cosa que me acordó de ti Y entro en una etapa Pero eso no es Eso no es un amor Operativo Lo que te quiero decir Puede ser amor Pero no es un amor operativo La nostalgia no es amor operativa Porque la nostalgia Es algo que se quedó en el pasado Entonces Cuidado Porque Ey Esto que le voy a decir A mí me parece Tontísimo Y casi infantil Cuando alguien me dice Ay Carlos Vi a mi ex Después de 20 años Que no lo veía Y se me movió el piso Y yo le pregunto ¿Y qué crees que tú Que se debe pasar? Si esa fue una relación de verdad Si esa fue una relación importante Si esa fue tú Un gran amor de tu vida Si esa fue una persona Que Con quien tuviste cosas Es absolutamente natural Que tú veas ese ser Y se te mueva el piso Y eso no quiere decir Que te vas a casar con él mañana Eso no quiere decir Que tú no quieras A las personas con quien estás Se te mueve el piso Es natural que se te mueva el piso Totalmente Totalmente natural Pero sabes que O nos tratamos muy duro O nos tratamos muy infantilmente No, no, no Hay que ir a una cosa Mira, sí Sí Vi a mi ex Y estoy totalmente enamorado De mi pareja Y estoy totalmente Claro en que quiero estar Con mi pareja Más No puedo No puedo decir Estoy inquieto Porque vi a mi ex Y se me movió el piso Bueno No tiene nada de malo No tiene nada de malo Que se te mueva el piso Es natural Entonces Tenemos que entender Estos mecanismos Para no caer en la trampa Entonces Yo quiero dejar aquí Cuatro cosas Si no hay transformación No hay nada Todo está condenado A repetirse Les decía ayer En el programa de ayer Se los dije Lo dijo Jung No lo dijo Carlos Fraga Lo dijo Jung Carl Jung Padre de la psicología Contemporánea O uno de los padres Aquello que no hagas Conciencia Se te convierte en destino Ok Mira no hiciste conciencia De esto Y se te Convirtió en destino Ahí tiene Vuelve a repetirse Segunda cosa Arrepentimiento No es cambio Arrepentimiento No es transformación Cuidado Tercera 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 Y muy importante La nostalgia No es amor Así que me voy Jonathan Aguilar En el control técnico Jessica Ferrer Verónica Pérez Michelle Cabrera Paola Mucciotti Gabriel Planas Y Daniela Pérez En la producción Edición de montaje Mael Medina Y en la gerencia Yohara Paredes Amigos queridos Aquí Aquí Se les quiere mucho Se les quiere bien Se les quiere siempre Hasta la próxima sonrisa Que espero que sea En el próximo minuto Pero conmigo Será en la próxima emisión De Fraga en éxitos Hasta la próxima Gracias